Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdeme a limpiarme Vamos, pues Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto Demole Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Yo la agarre Ahora vamos con el siguiente Vamos, 3, 2, 1 Eso, eso Vaya, pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Demole, demole, demole Vamos, 3, 2, 1 ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? Ah, huevos de hierro ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay, señor, dame paciencia, por favor Papá, gracias por el cuaderno Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento No, este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras, Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto Je, el mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos doscientos pesos, anda a comprarme una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar doscientos pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía, la mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Pero ¿por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco Pero ¿y esto qué es? Mira la policía Hey, pongámoslo el casco Hey, pero solo tenemos un casco Ni modo, ponételo Burlemos a la policía Yo me voy a esconder para que no me vean Vámonos, vámonos, vámonos ¡Logramos burlar a la policía! Sí ¿Por qué no llevan casco? Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fusbolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también ¿Eh? Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Venga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas, Lavi Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Hoy tenemos partidazos en El Al-Nasar Versus el Inter de Miami Vamos Se está decidiendo Quién va a mover el balón primero Sí Mi estrategia es fácil Tres defensas y un delantero Sí Y así arranca en 90 minutos Del deporte más hermoso del mundo A juego Y empieza el Inter de Miami Con una mega jugada Dejando jugadores del Al-Nasar Botados Acercándose a la mega Vamos perdiendo Voy a tener que hacer una jugada Nunca antes vista Larín Junior Parece que lleva el balón pegado En el pie Se quita uno Se quita otro Le apaga el arquero Y ¡Gol! ¡Gol! Ese ya no vale 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 Bueno, vamos a ver Si con estos tacos Me logran detener Déjenmelo a mí No hay falta No hay falta Que siga Que siga Niños ¿Quieren maní? ¡Sí! Ey Déjame Déjame El mejor maní Que he probado ¡Sí! Abuela ¿Pero por qué el maní está mojado? El limón El limón Junior Ah Es que yo compro chocolate Con maní Es que el maní No me gusta Por eso se lo estoy regalando A ustedes Y otra vez con eso Junior Mate Mate argentino Amor Mira el traje Que me compré Para dormir Te gusta Con esa ropa Te ves pura lavadora Le dijeron lavadora Uy mi amor No te había visto bien Con ese trajecito ¿Qué te parece Si hacemos cositas? La lavadora mi amor Está apagada Y para lavar Ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¿Y esto? Larín vas a comer Ya voy mamá Solo termino esta partida Larín la sopa ya estuvo No vas a comer Ya voy mamá Tranquila Solo termino Anda lavate las manos Que ya estuvo la sopa Ya voy mamá Que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá Ya casi Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver Ay no Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto ¿Verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo Larín ¿Por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo a la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? No ¿Sabía usted que por andar estas cosas Se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo Es que ella se reveló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y si gente La Chol va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chol es para meterle más suspenso a la historia Vale Me está sumeteroso Larín mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Si está bien Wow Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame Lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Que divertido Si Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah pues lo voy a decir a mi mamá Decirle Mamá ¿Qué? Larín no me quieres devolver mi guante mágico Larín devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que Lo siento mamá Y para acá Desgraciado Hoy si tengo todo el poder en mis manos Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá Pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá Pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí Pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá Pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina en la casa Y no voy a ganar nada ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Amor no quieres un hot dog No ¿Helado? Tampoco Pizza Que no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Sí, sí, sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada te estoy diciendo ¿Entendés? Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve Sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre es de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín Agállate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las Lai Los taquis Sí, claro que sí Muy bien ¿Bebida favorita? La coca Y la Fanta Sí, perfecto ¡No, quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí Larín Ya no tenés escapatoria No, perdón, no lo vuelvo a hacer Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias abuela Una piñata Voy a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiado Listo, terminé Ya la encontré Larín Dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior ¡What the fuck! Vámonos para arriba, mi amor ¡Para arriba! Los voy a ir a espiar He venido de muy lejos Saltando como conejo Para traerte esta florcita Mi linda Úrsulita Ay, qué linda ¿Y mi amigo qué se hizo? Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí Te portas bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Ey, ya que estoy aquí ¿Qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí en mi casa Comete estos dulces Ey Ah, ¿con qué quiere guerra? Ey, ¿por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Ush! Ey, mocoso, déjame la cosa ¿Esto? No, mi maquillaje no ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto No puede ser No aguanto nada, Junior Siempre se porta mal Sí, dígame, ¿qué pasó? Pues mire cómo este mongo tiene mi casa ¡Llévenselo! Ay, no puede ser, Junior Otra vez en la casa me la vas a pagar Ey, papá ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior Metete y me ayudás Uy, mis huevitos ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! Ey, así está bien, Junior ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! Quiero ver, quiero ver ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! Ey, papá ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Te quiero ver ¡Desgraciado! ¡Oh! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que el harín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar de albañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco Y uno negro Ya vine, amor ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver La reacción de mi familia ¡No se pone en la boca! Mi mamá y mi hermano Están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Perdón! ¡Ey, mira, me rompiste el pantalón! Lo siento, amigo Mira cómo me lo rompiste Hoy tienes que pagármelo No, hombre Yo no te voy a pagar nada Págale ese pantalón Para que deje de estar llorando Váyame Más les vale que me lo hayan pagado ¡Ey, ey, ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón Como si fuera nuevo Ahora dámelo Porque es mío Sí, dárselo Hoy tengo que ir a buscar Un pantalón nuevo ¡Chainlon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingás! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya, suéltenme! ¡Va, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? ¡No se preocupe, señora! Ahorita lo detengo ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo, señora! Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Firme! Bueno, niños El día de ahora van a tener Un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! Lo voy a instruir para el bien ¡Sí, mamá! Primera prueba Prueba de fuerza ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco Y él tiene fuerza para otra cosa Pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba Del lazo y la caca Para esta prueba Vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro Va a caer en el pupú de vaca Mamá, pero Junior Está muy pequeño ¡Va, vamos ya! Ya estoy a tu tamaño ¡Ojalá! ¡No, no, 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 no! ¡Fuerte, pues! Ahí tenés más caquita para comer Si querés Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien ¡Nada les cuesta! Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho Para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro Ese es saber dónde lo metiste Que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la atienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a veinte Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a veinte No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son cincuenta centavos Vaya, niño, tus vueltos serían cincuenta centavos para uno Cuatro para cinco Cinco para diez Y diez para veinte ¿Cómo que cuatro para cinco y cinco para diez y diez para veinte? ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela ya están viendo esa su novela ¡Ya casi! ¡Ay! Sí, papá Mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá, ya llevan como tres horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay, no! Mira, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela ¡La caída! ¡What! ¡Sí! Firmen Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abra la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, ay, yo llámame! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita ¡Ya vine! ¡Larín! Te cociné lo que tanto te gusta Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar Eso quiere decir que me estás despreciando Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Dónde está! Si se puso así con esa noticia No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora Mamá Larín se desmaya Porque su hijo le depresiona comida ¿Eh? Hasta en las noticias está saliendo ¿Sabes qué, Larín? Mejor andate No, mamá Pero no te pongas así No puede ser Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme ¡Nada aún! Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca hasta en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Shailon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucía la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre No le sale Ay, no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? Ay, no, gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a conversar ¿Será creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No Y a la próxima te meto un lapicero Ay, me robaron Deténganlo Ah, con que de ladrón Amárrenlo Y este otro está contaminando el medio ambiente ¡Agárrenlo! ¡Suéltenme, cabrones! ¡Suéltenme de aquí! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Esto les pasa por robar Y por contaminar el medio ambiente ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ah, con que estamos celebrando cumpleaños Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción Ey, ¿qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos Uy, taquitos Le voy a echar salita Ay, no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Gente, estoy feliz porque ya me dieron la visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México Cuando era niño Mamá, te lo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Cuando tu papá es albañil Papá, no ha visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ya viene familia, vámonos ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Sabe qué? ¡Vámonos! ¿Y qué estás haciendo abuela? Ah, costurándote a su postre viejo En mis tiempos usaban estas máquinas Para coser Ya voy a venir Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita ¡Uy! ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior! ¿Qué hiciste? ¡Me duele! ¡Ay ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡No ya te dije que no te iba traveseando! ¡Ay mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe ¡Muchacha! ¡Ay no! ¡Le di! ¡Muchacha! ¡Perdóneme! ¡Pero usted se atravesó! ¡No tranquilo muchacho! ¡Yo tuve la culpa! ¡Pero no se golpeó ni nada! ¡No! ¡Gracias a Dios no nos pasó nada! ¡Ni a usted ni a mí! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Y mire! ¡Yo traía este tequila y no se quebró! ¡En serio! ¡Qué suerte! ¡Esto merece un brindis! ¡Porque a pesar del golpe no nos pasó nada! ¡Y esto! ¡Brindemos porque no nos pasó nada! ¡Bueno! ¡Salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila pues? ¡No! Es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay mi tendejo! ¡Ay mi tendejo! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡¿Qué te callaste?! ¡Te dije! ¡Ay no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¿Y esto? ¡Ah! Es que te acabo de pintar la bicicleta ¡Sí! Ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Sí! ¡No papá ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Ah! 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 ¡Se cayó! ¡Junior! ¡Se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? ¡No hombre! Ese es uno de mis clones que salió fallido ¡Este tiene más vidas que un gato! ¡Todo de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan ve! ¡Súper bonitos y cómodos! ¡Aquí tengo mi teléfono de última generación! ¡Hecho de cartón! ¡Suscríbanse! ¡Sí gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más! ¡En esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Je! ¡Si así como va este hasta el pajarito de tener de cartón! ¡Uy! ¡Qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nansen! ¡La limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Aaah! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Puye! ¡Puye! ¡Ay! ¡Y esta pelota que hacía ahí! ¡Es para que el niño juegue! ¡Puye! ¡Háganme a fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Aaah! 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 ¡Y ahora este tambo! ¡Aaah! ¡Aaah! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades! ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¡Ey, Larín! ¡Vení a ver el charco! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡A mi abuela se le cayó ese billete! ¡Se lo voy a ganar! ¡Buenas! ¡Quiero una coca! ¡Aquí está, muchacha! ¡Uy! ¡Esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto! ¡Aquí está su vuelto, mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llamen! ¡Qué feo le agarró a ese hombre! ¡Buenas! ¡Me regala un poco! ¡Claro que sí! ¡Con gusto! ¡Señor! ¡Nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Mmm! ¡Aquí está, corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy! ¡Ya me está llamando esa princesa! ¡Yo sabía que iba a caer! ¡Hola, bomboncito! ¿Te animaste? ¡Hola, preciosa! ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Como jugaban los niños antes! ¡Mirá, apoyé el borrador con el lápiz! Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! ¡Mirá, yo tengo este juego de carros! ¡Y yo tengo la FIFA! ¡Y yo tengo este otro juego! ¡Y yo tengo Free Fire! El delantal de mi abuela ¿Abuela, no has visto mi camisa de la escuela? ¡Sí, hijito, aquí la tengo! ¡Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla! ¡Ah, sí! ¡Ahorita te la plancho! ¿Y mi teléfono? ¡Aquí lo tengo! Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil ¡Aquí está! Abuela y la llave ¡Aquí está! Y la lámpara ¡Aquí la tengo! Y el cucharón ¡Aquí está! Y el martillo ¡Aquí está! Y el pelador de verduras ¡Aquí está también! Y el exprimidor de limones ¡Aquí lo tengo! Algo que no tenés ahí es un silbador ¡Aquí está! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 ¡Ey! Alguien que quita el ciego de la gotera ¡Para si no se va a volver loco! Larín Ponerle el aluminio a la cocina ¡Chelon! Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere ¡Listo! Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unirlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente ¡Chelon! Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras ¡Dale! 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 Larín! No ha botado la basura, ¿verdad? Bien mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo ¡Chelon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaming Hawk Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón! ¡Al limón! ¡Algo ácido querían! ¡Algo ácido van a tener! ¡Pero mirad! ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 ¡ largo! ¡Larín probemos dulces mexicanos! ¡Sí démole! Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con Salsa Valentina Y yo voy a probar este Rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios Junior comete las verduras No te lo Te lo toces Si mi amor te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Si ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín tenes que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Que te las comas te digo Si 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 No hombre lo que faltaba cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla Que hondo está Hey no no te lleve a la escalera Ahí encontré la manera para salir Y hoy como voy a salirte acá Hay que vea como sale Mucho mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar a Larín Junior Donde la novia anda No amor no te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara No platiquemos amor No te pongas así por favor Es que ya tengo prueba Y toma llévate tu ropa No amor no te estés poniendo así hombre dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero Y te vas de la casa No Si para chismosas está arriba del palo se suben Suscríbete si crees que son chismosas Alguien que me ayude Uy esos delincuentes llevan raptada a esa mujer Los voy a perseguir Bueno y a este policía que le pasa No se Alguien que me ayude Abajo 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 Y que paso señor oficial Tranquila señorita vengo a rescatar Alguien que me ayude No te quiero ver a ti No te quiero ver a ti Contigo no tengo opción Y si ustedes dos no desaparecen Para cuando cuente hasta ¿Vos desaprobaste matemática? ¿Eh? ¿Pero quién te dijo eso? Me contó un pajarito Que desaprobaste matemática Hola Se fue esta nina Hola pajarito ¿Vos le dijiste a mi mamá? ¡Jajaja! 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 ¿Por qué todas las mamás se despiertan de la misma manera cuando vos lo vas a despertar? Mami Má Má Mami ¡Ay no! Se escapó un mono ¡Seguridad! No soy mono ¿Qué es eso? Un pavo gay Bueno este es el hábitat de los camellos Que tienen dos jorobas Y han sido domesticados en Asia Ahora bien Una pregunta ¿En qué parte de Asia? No sé Lo acabo de buscar en Google Deja de joder ¿Esos qué son? ¡Ay! ¡Ay! Pará, pará Lo tengo en la punta de la lengua ¡Flamenco, flamenco, flamenco! ¿Lo puedo tocar? Yo lo toqué el otro día Y a mí no me pasó nada Y por acá estamos en el hábitat de las zorras ¿Tu familia? Una pregunta Preguntas al final del recorrido Una pregunta Preguntas al final Bueno y ese fue nuestro recorrido Ahora voy a pasar con la gorra Si quieren dejarme propina ¿Y puedo hacer las preguntas ahora? Dame mil pesos Y te dejo Pará Yo vi gente con uniforme ¿Por qué tú no tienes el uniforme? Ah no, porque yo no trabajo acá ¿Qué hay que tener uniforme? Me acabo de enterar que se puede detectar si un espejo es falso O sea, como ven acá en la foto Si vos pones el dedo en el espejo Y no hay lugar entre los dedos Tipo el reflejo del dedo Y tu dedo Es que es un espejo falso Y que te está mirando del otro lado A ver, lo voy a intentar con este Entonces, en teoría Si yo pongo el dedo acá Como que tendría que haber un espacio entre el dedo Y el dedo ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo Ay, me están mirando A ver, voy a sacar el espejo A ver si nos están observando Tenés olor a culo El padre de Marta tiene cinco hijas Sarra, Serra, Sirra, Zurra y... ¡Zurra! Marta, boludo Acabo de enterar que hay un cohete chino Que va a caer en la tierra hoy Y si cae en tu casa El gobierno chino te da 34 millones de dólares ¡Cae acá! ¡Acá caí! Hoy les voy a enseñar a nadar Este video es solo para las personas que no saben nadar Así que si vos sabes nadar, anda a la mía Muy bien, lo primero que necesitamos Es un chaleco salvavidas Bueno, a mí no me entra mucho Es muy importante que se lo ajusten bien Porque si se les sale Se caga muriendo Ahora las vamos a tirar Y hay que hacer así Y nada Me compré este lector de mentes Que básicamente le lee la mente a cualquier cosa Así que vamos a probarlo ¿Qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo A ver, a ver qué estás pensando Pendejo del culo Dame de comer Que tengo hambre La conferencia de... Ay, estas mascotas no me quieren A ver, ¿ustedes qué están pensando? Te voy a seguir, Mati ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Gracias! Ayer estaba viendo las grabaciones Que grabó la cámara de mi cocina Y vimos algo súper extraño Pasando por la cámara Que literalmente no sabemos qué es Por favor, si le tienen miedo a estas cosas Váyanse Sigan pasando el video Porque literalmente no tenemos explicación De lo que acabamos de ver Carabajete Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Va a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, tomá un sorbo y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Quiere un vino? Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca, mi amor Tengo muchos ojos Ay, es más lindo ¡En la piscina! Peppa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido, metete Chicos, estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar a Shakira Está ahí Tipo, está a 10 metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira, chicos Está Shakira Shakira Vamos a subir ese cerro ¿Ese cerro? Ay, me encanta Vamos, vamos Qué emoción Dale, vamos Rápido, rápido Dale, que estamos haciendo re bien Para, boludo, espérame Vamos, un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Pido un agua por delivery Llegará ¿Qué estás haciendo, Mati? Eh, no sé Esto lo vi en la película Ay, pelotudo Ay, boludo, llegamos Bueno, vámonos a la mierda ¿Me tenés la mochila? Sí, lo que tengo Vení Pará, me da mi mochila ¿Cómo? Ay, quedó arriba Anda a buscarla ¿Qué es esto? Es una nueva máquina Que inventé Ah, bueno, dale, prendelo Mirá vos, está buena, eh El padre de Ana Tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y pu... Ay Ana, boludo Me cortaron la luz en mi casa No sé que están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yole Yole Vení, ayúdame, porfis Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no, no Soy acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda No sabes estirar Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierta usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este va a usar, pelotuda Hay que pensar Tu pía, vení para que se agarra la comida Está riquísimo, eh Sí, la metí Voy yo, voy yo Sí, te gané Sí, otra vez te gané ¿Y cuántos tickets sacaste tú? Mati, mira todo lo que me gané Un pulparindo, un Kit Kat, un Lucas ¿Tú? Yo me gané la tarjeta Oye, pero esa la dan gratis Bueno, listo, ya la sacamos Pero me dolía solo la garganta Doctor, tengo miedo Ay, mi amor, no tengas miedo Estamos en un hospital Toma este peluchito Nosotros nos encargamos de cuidar a la gente ¡Ay, se está muriendo! Me lo voy a contar hasta tres No hay que tener miedo, mi amor, ¿sí? Uno, dos ¿Pancracio Rodolfo sos? Sí Qué feo, ¿no? ¿Tomás alcohol? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Viste que Mati Hispano va a sacarse un nuevo álbum? Me chupo un huevo Bueno, mi amor, terminamos por hoy ¿Querés papita? Sí Toma Pero no hay nada Se nos terminaron Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimo, entrimo Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí, está pisando sobre él A ver, y vamos al jardín, vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, ¿eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las malas ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Patrón, ¿dónde pongo el calzocillo cagado? Estoy en reunión Ah, perdón ¿Tienes el de la limpieza? Sí, ¿cómo le va? ¿Ya puedo entrar? ¿Y tus cabras de limpieza? Ahora se lo robamos a un vecino ¿Viste? Así de fácil era Eh, pelotudo, devuelvelo Y tu vieja también ¿Pero quién hizo a Capis? Un pitufo ¿Pero qué haces? Estoy lavando la ropa Allá está el lavarropa ¡Ay, no! Mi bolso Versace Oye, pero yo no tenía un cojín acá Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo de la... Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto Con el gol de la huer Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar... Abuelito, ¿me puedes dar plata? No va Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los suertes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Otra vez Quiero el... ¡Hello! ¿Pero por qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero esos son 50 libras Es un montón ¡Ah, pero yo levanto más, querido! ¡Ah, ay, mi espalda! Ya, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nah! ¡Boludo! ¡Boludo, no se para! ¡Boludo, no se para! Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad... ¡Ay, mirá, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, raché la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Mano, te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por no Cruzá, 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 cruzá Puente la mujer Mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable ¡Qué calor! Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Río ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor A desayunar, te pasaste Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba A tomar Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces La raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, eh Eh Ah, si es el mío ¿Dónde está? Mano, tú ¿Qué temazo? Ah ¿Ya ves? Eh, eh, me, 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 me Todo lo justo Aquí, aquí está Por favor Silencio que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el no es este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, Rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el Rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres? ¿Que te enchupe o qué? No, no, no Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no, un pedo ahora no, por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco Eso es mentira Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un bolí, porfa Vale, pero por favor No lo chupes, ni lo muerdas, ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolís Más te vale Dos minutos después Carlos, tío, mi bolí Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver, te lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu bolí, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón Cuando meriendas en clase Con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Santi, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y el resultado El ejercicio del triángulo lo vais a... Oye Porque huele a cola K ¿Alguien se está haciendo un cola K en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola K en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola, ¿cabamos en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que? Los de la primera fila, copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco Oye, sí ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año te lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Ahí va, la rulos ¿Qué quieres, Rulas? ¿Quieres tis-toker ahora o qué? Sí, me ha hecho más fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha que te tengo una sorpresa que vas a flipar en colores En colores, rulos ¿Sorpresa? A ver, va, dime Mira, mira, corre, sígueme Vale, escúchame, Rulas, cierra los ojos Claudeáis A ver, Rulas, no voy a cerrar los ojos Rulos, tronco, cierra los ojos, por favor No habrás todavía los ojos, eh, Rulos Que no Vale, Rulos, a la de tres, abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Qué, está guapa o no está guapa? Ahí va, está tu flama Eh, flipa, y no veas cómo tira ¿Me das una vueltecita o qué? Claro, tronca, sube, sube Ay, sí Dale, dale aquí Ahí va ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras, si es la Rulos! ¿Y? ¡Sar Rulos! Hola, Rulas ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales Vente, hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin, solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy para allá Oh, tronco, madre mía ¡Voy para allá, Rulos! ¿Rulos? ¿Rulos? Aquí, en el columpio Unos Rulos Dime por qué me has traído aquí A solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Y quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Escucha, hermana ¿Te rentaría bien irte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? Vamos Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, tronca ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las sueñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Bueno, sé, tronca, le meto un día, macho ¿Nulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Niños de antes En Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? Vale ¿Quién es? El grupo de rato Uh, pero qué disfraces más chulos Qué miedo dais A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga, está saliendo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora, en Halloween Normal, lelelelele Normal, lolololololo ¿Sí? A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Uh, pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo? ¿Macarras? Pues toma huevazo Zas Bien hecho, hermano Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí Lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, sí, sí Qué golazo de Fede Valverde, eh Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina Un máquina Eh, Paulita ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco Paulita Paulita ¿Qué tonto eres, Javi? Hermano, la motilla va Bim, bim, cáflam, bim, incente Eh, Rulos ¿Eh? Esas Rulos ¿Eh? ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres Abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pues si parecen fideos ¿Pero qué dices? ¡Ahí va! Unos troncos Que era una broma, hombre Pues tus bromas No tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver a qué sabe esto, hermana ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Siempre estás igual! Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar Con tres vueltas al campo Vale, venga Por favor Vale Pol, pol, corre Que te eches la carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera Que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos ¿Vale? Tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe Mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi Voy, Javi Voy ¡Ay! ¿Qué más? ¿Dónde el ojo? Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas Al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos ¿Podemos guardar la cachimba En clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba ¿O qué? Mira, Carlitos No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr Tú, pel, alpargatas Ah, muy bien Te acabas de ganar Un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jona Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora Niños de antes, cuando salen del colegio Samu, que bien que ya hemos salido del cole Ya te digo tío, se me ha hecho súper corto Es verdad, encima hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj Jo, que desastre Javi, ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto, ¿quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale, que chanchi, pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso Sí, qué buena idea, a estudiar A estudiar, a estudiar Niños de ahora, cuando salen del colegio Buah hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, eh Buah, jurado real que sí, brother Que escucha hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers Ostras, me renta de locos, hermanito Rúba, rúba, rúba Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dásela a Paula, porfa Vale, vale, gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te chives, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, eh No, Paula, me da igual, dame la notita que la vamos a leer aquí en alto Ah, no, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí, así nos enteramos todos Así que por favor, Paula García Truñeiro, dame el notorio Joder, pero es que yo no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula, soy Javier Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas Y quiero que seamos novios ¡Perdonad! ¡Dale ahí, Javi! ¿Y? ¿Qué se ve? 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 ¡Callaos! Este me va a hacer fracasar a mí en la vida Bro, ¿qué hayas ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué no estás viendo? ¿Es Pepsi? Bro, ¿cómo va a ser Pepsi? ¿Es una botella de salsa o no? No, bro, es Pepsi, lo acabo de comprar de la tienda Bro, esa es una botella de salsa No, bro, no es salsa, Isaac Mira, le voy a tomar, bro Si fuera salsa me picaría Dale, ¿para qué voy a hacer picar? ¡Y acá viene ojete, güey! ¡Te dije! ¡Ah, su puta! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Limonada! ¡Limonada! ¡Lleve su limonada! ¿Qué haces? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada ¡Ah, ¿y cuántas llevas? Pues hasta ahorita Una, ¿no? Del vecino ¡Ni una! ¿Y a cuántas las das? En 50 pesos ¿Qué? ¿En 50? ¿Ya se fue que no has vendido ni una? Te doy 5 ¡Sobres! Bueno, ¿esta? Sí, sí, sí ¡Esto es alguien feo! ¿Es pipí o qué? ¡Por así te cargó el payaso! Bro, ¿no tienes novio? ¿verdad que no? No, carnal ¿Por qué? ¡Ya te conseguí una! ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Viva! Está bien buena, carnal ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos ¡Vente, chiquita! Vamos a dar un roll ¡Vengase! ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Vengase! Hola, ¿cómo están amigos? Pues, como pueden ver Me operé la nariz, amigos No es algo que yo tenía contemplado hacer Sino que se presentó la oportunidad Y pues, solamente para informarles Que tal vez no estén viendo muchos TikToks míos Ya que voy a andar un poco delicado No voy a poder hacer movimientos bruscos La verdad es que me duele bastante ¿A dónde vas? Por la caguamita Pero ya van a cerrar ¡Chingue su chiquito! ¡Se me olvidó el dinero! ¡Ah, no! ¡Aquí lo tengo! ¡A ver si aguantas este plomazo! ¡Bro, bro, bro! ¿Qué te pasó? ¡Te hagas tu novia! Ah, mi nombre Sí, dime ¿Qué pasó, amor? ¿Qué? No, no No estaba jugando con juguetes Dime ¿Qué? ¿Cómo que quieres terminar conmigo? ¡Que no soy inmaduro, amor! ¿Qué? No, no estoy haciendo berrinches Sí No Bueno, bro Al rato hablamos No me dejes ¡Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza! ¡Dame, no, carnal, no! ¡Tú estás loco! ¡Nada, no, carnal! ¡No, por nada! ¡El mundo hago eso, carnal! ¡Ni por un millón! ¡Dame! ¡Por nada! ¡Tené un cinco! ¡Ah, sobre, sobre! ¡Tené, tené, 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 tené! ¡Dame, si mone, corto, carnal! ¡Dame, corto, mira! ¡Ira, mira, mira! ¡Vámonos, mira! ¡Oh! ¡No, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡Vamos! ¡Ten, bro! ¡Ahí tené los cinco! Nada maloso para echar un tres, bro, pero, pues... ¡Son cinco! ¡Carnal, te doy quinientos pesos y aguantas el nivel diez! ¿Qué? ¡¿quinientos pesos?! ¡Sí, bro! ¡Sobres, carnal, en corto! ¡Ahí va, bro, ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¡Esperate, bro! ¡Ni siquiera estaba prendida, bro! ¡Esperate, bro! ¿Qué, bro? ¡Ni siquiera estaba prendida! ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Bro! ¡Vira, bro! ¡Me acabo de comprar un pejejito! ¿Un qué, bro? ¡Un pejejito! ¡Oh, mira! ¡Tá bien bonito, mira! ¡Bro, está chido, bro! ¿Qué peces es? ¡Ah, pues, no sé, bro! Pero dicen que fue el que salió en la película del Nemo. ¿Qué? Con el Nemo. ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro y tieso! Y aparte, ya no cabe, ¡ay! ¡No, no, bro! ¡Ira! ¡Ira, bro! ¡Ira, sí se mueve, mira! ¡Ira, mira, sí se mueve! ¡Ira, carnal! ¡Ira, ya parpadió! ¡Ya parpadió! ¿Qué? ¡Bro, ¿y dónde lo compraste? ¡Ah, no lo compré! ¡Me lo regalaron en el mercadito, carnal! ¿Qué? ¡Ah, bro, es que ese pez ya está todo feo, bro! ¡Ya está todo duro! ¡Eh, bro, no digas eso, bro! ¿Sabes qué? ¡Déjame, voy a alimentarlo! ¿Qué? ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro! ¡Perejito! ¡Perejito! ¡Ya lo tengo, carnal! ¡Iro, carnal! ¡Esta es una de las serpientes más icónicas del Amazonas, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero ese no es una serpiente! ¡Es puro chavizo! ¡No, carnal! ¡Iro, carnal! ¡Se me está marrando! ¡Se me está marrando, carnal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, muy gato loco! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Ah, te quedo qué, carnal? ¡Bro, pero ¿qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, que mi piel es muy seca, carnal, me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel. ¿Qué? 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 ¡Bro, pero de esa crema no, bro! ¿Esa crema es para los duritos, o para las tostadas, o para las papitas? ¿Qué? ¿Bro, entonces, ¿cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues, es de esta, bro, esta crema para el cuerpo. ¡Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal! ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, mure, vato loco! ¡Oh, no manches! ¡Mira, carnal! ¿Qué? ¡Ah, no manches! ¡Oh, está! ¡Mira, hombre, están con ganas, carnal! ¡Vámonos, bro! ¡No, no! ¡Vámonos, carnal! ¿Tú siempre quieres que...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No manches! ¡Levanta los, vato! ¡Eh, no manches! ¡Chinguetas! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡No, no, no, vato! ¡Así no! ¿Qué? ¡Nente, vato! ¡Tú ni sabes cortar cabello, vato! ¡Ya te dije! ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! ¡Ahí quedó, carnalito! ¡Ya quedó el cortecito! ¿Qué? ¡Carral, bro! ¿Qué cortes es ese? ¡Ah, carnal! ¡Pues ese es el michelado! ¡Quedó con ganas, vato! ¡Ah, sí, vato! ¡La neta es el réxido! ¡No, quedó bien chido, men! ¡Quítate! ¡Tú ni sabes cortar pelo! ¡Aprende de él! ¡Ah, ya ves, te dije, vato! ¡Es que yo vi un tutorial en YouTube, vato! ¡Yo sé de la moda! ¡Ah, yo sé de los cortes chingos exóticos! ¡Lo van a regañar! ¡Eh, eh, qué! ¿Qué corte es ese, carnal? ¡Ah, el michelado! ¡Ese morrío no es el que se hizo el del avatar la vez pasada! ¡Eh, Simón! ¡Hombre, no manches! ¡Ese morrío se sabe de moda! ¡Sí sabe de cortes chidos! ¡La neta! ¡Ah, sí, ya sabe! ¡Oh, sí! ¿Qué onda, te lo hago o qué? ¡No, no, 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 carnal! ¡No! ¡No! ¡No, yo con la 1 escolar! ¡Así con copetito, con copetito! ¡Bee! ¡Hágase lo culo! ¿Qué, qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Ah, bro! ¡Esto es un baúl del tesoro carnal! ¡Y lo que contiene adentro es algo muy valioso! ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí. Suáltate con un 50. ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón. Sí, sí, bro, está bien, ten. Sí, voy a tocar el... A ver, a ver. ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Murevato loco! ¡Bro! ¡Voy a ser papá! ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro. Pues no sé qué. Bro, pero tú ni siquiera tienes novia. Pues ya sé, bro, pero mira. ¡Pues un huevo! ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vinieron los bebés. Pues sí, bro, como todos. ¡Del cascarón, carnal! ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Eh! ¡Murevato loco! Te voy a llamar Nacho. ¿Qué? ¿Ya está grabando? Ya. Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea. Siento que nunca ha peleado con un boxeador como yo. Eh, yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo. Eh, a tres rounds lo noqueo. ¡El sabrosito Velázquez! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué te pasa? ¡Me haces un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¡Un tiburón! ¡Sí, bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué, bro? Pero aquí no hay tiburones, bro. Ni siquiera hay mar. ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Murevato loco! ¡Oh! ¡Deja huir al veterinario! ¡Bro! ¡Me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro! ¿Qué? ¡En serio! ¡En serio, bro! ¡Yo tengo un superpoder, carnal! ¡Puedo respirar bajo el agua, carnal! ¡Bro, pero eso es imposible! ¡No, bro! ¡En serio! ¡En serio! ¡Yo sí puedo, carnal! ¡Yo sí puedo, en serio! ¡En serio! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 checa, checa. ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas. ¿Eh? ¿Ves, carnal? ¡Aquaman me queda corto, carnal! ¿Qué? ¡Meh! ¡Muro, gato loco! ¡Ah, mira, ahí viene el camión! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Usted pasa por el centro de Monterrey! ¿Sí? ¡Buenas tardes, oiga! ¡Ajá, si todo se maneja bien feo! ¡Ey, qué pedo, compa! ¡Dale, tranqui, maneja bien! ¡Ajá, si qué pedo con ese, compa! ¡Ajá, si nada! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, qué pedo, tú qué! ¡Eh, aquí está manejando el camión! ¡Quién está manejando el camión! ¿Qué? ¡Bro, qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Mamé! Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro. ¿Qué? ¿Y si sabes qué es eso, bro, vegetariano? ¡Sí, bro! Son esas personas que no comen vacas, ni camellos, carnal, ni hormigas, ni rinocerontes, carnal. ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? ¡No, no, bro, no! Yo no soy vegetariano, bro, no. ¡Uy, no, hombre, bro! No sabes de lo que te pierdes, carnal. Mira, bien retacado para llenar, carnal. ¿Qué? ¡Muy vato loco! Vamos a hacer una broma a mi hermano. Así, para que no se vea. ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Eh, qué pasó, qué? Mira, ven. ¿Qué? Mira, el que patee más fuerte las cajas, lo ayuda a $100 pesos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿$200 pesos? Sí. ¡Sobres, bro, sobres, mira! No por nada me dicen el pata biónica. El pata es de acero. A ver, a ver, bro. Mira, mira, checa. ¡Qué pedos, güey! ¡Te voy a patear las nalgas! ¡Me c-c-c-c-c-c-c��! ¡Me c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. ¡Te voy a patear las nalgas! Gracias.